Nosotros estamos totalmente opuestos a ese impuesto que hace cuatro años que venimos peleando que directamente no se haga, bueno, se hizo entre Gallo y Medianoche por el diputado de Filippo. Hoy hay algunos intendentes que no están de acuerdo en que se saque. Y nosotros, bueno, todo el sector pesquero, todo el puerto completo, tanto Rausso ni Madrid, está en contra para que hoy se haga ya efectivo la anulación de esta ley que nos está robando directamente el salario del trabajador. Ya no aguantamos más que los legisladores nos hagan oídos sordos. Ya es, después de cuatro años, hora de que ya esto se saque definitivamente y de que dejen de arruinar al trabajador. Que hoy están emigrando todos los barcos que vinieron del norte a hacer la temporada acá y generar mano de obra acá en la provincia del Chubut. Los legisladores están haciendo que el éxodo de barcos emigre al norte. Entonces, lo único que están haciendo es trajiendo problemas al sector pesquero. Ayer que tuvimos un reunión en Rausso, bueno, hemos decidido hacer un corte porque no tenemos ninguna respuesta ni los políticos, así que bueno, hoy en la mañana justamente estuvimos con el intendente vicegobernador, así que con Ricardo y con Gustavo y bueno, de parte de ellos le dan todo el respaldo a los trabajadores porque acá estamos parados y somos varias familias, somos más de 500 familias que estamos parados hoy por el tema de este del cano. Nosotros lo que queremos es que volvamos a trabajar porque sabemos que si se cobra cercano los barcos se nos van a Mar del Plata o a otros puertos, así que quedamos sin trabajar nosotros. Al sector, a los marineros, al Somo, a los mecánicos, a todo lo que hay sector pesquero. Y lo incluye a nosotros y también a las plantas. El corte lo empezamos hace ratito, así que nosotros, bueno, hasta que no tengamos la respuesta nos vamos a levantar el corte y bueno, sí estamos dejando pasar los autos y los que están con especialidad de alguna gente que tiene diabetes o que tenga algún problemita van a pasar y bueno, de acá a 15 minutos vamos a levantar, dejar pasar los autos.